Viernes del Comité de Seguridad Ciudadana y vamos a pasar la lista del caso. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Superfecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Femilinar, coronel PNP Manuel Roncaya Durán. Presente. Comisario de Miraflores, comandante PNP Wilson Villalobos Olortegui. Presente. Jefe de la División de Miraflores, San Isidro Elíse, comandante PNP Antonio Alfredo Lamadrid Aliaga. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP Carlos Enrique Arroyo Abarca. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, en representación Alferes Yajaira Dueñas. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, en representación El Mayor Óscar Godoy del Águila. Comisario de San Antonio, en representación El Teniente José Luis Ceballos Domínguez. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación El Capitán Jorge Arias. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrada Barranco y Miraflores, doctor Julio Almeida Quintana. Jefe de la Junta de Vecinales, representante de la Junta de Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Jefe de la Junta de Vecinales, coordinador de la Junta de Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Jefe de la Junta de Vecinales. Jefe de la Junta de Vecinales. Doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora de Lugel, número 07, Gloria María Saldaño Usco. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Alcorón, señor alcalde. Muy bien, con el curón reglamentario damos por instalada la sesión. Esta es la reunión número 355 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Lo que significa que 355 semanas de trabajo continuo tenemos en este comité. Hay que aquilatar eso, eso es sumamente valioso, sumamente importante. En la reunión número 22 de lo que va del año, hemos tenido también dos reuniones descentralizadas. Y hoy día vamos a tener una juramentación, que es lo que vamos a hacer a continuación. Muy buenos días, señor alcalde, miembros del CODICET. A continuación vamos a invitar a nuestro alcalde, doctor Jorge Muñoz, así como al señor Wilson Villalobos Olertegui, para acto de juramentación ante el CODICET. Invitamos al comandante de Policía Nacional del Perú, Wilson Villalobos Olertegui. Señor comandante de Policía Nacional del Perú, Wilson Villalobos Olertegui, ¿Juro usted por Dios y por estos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premien, y si no, que se lo demanden. Bienvenido al comité. Fuerte de las palmas y felicitaciones al comandante de Policía Nacional, Wilson Villalobos Olertegui, que se suma al Comité de Seguridad Ciudadana. Muy bien, vamos a continuar entonces con el curso de nuestro comité y le damos a dar el uso de la palabra al coronel Augusto Bea García para que nos dé el informe semanal. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día de ayer, jueves 14 de junio, se dio inicio a la primera capacitación a los radiooperadores de la sendera alerta Miraflores por parte del capitán del Corpo de Bomberos de la 28 de Miraflores, Helmut Blondets, ello como parte de las coordinaciones realizadas con la finalidad de mejorar nuestro protocolo de atención. Se tocaron temas como protocolos para situaciones de emergencia, análisis de eventos ocurridos y propuestas en la mejora de la comunicación radial. Asimismo, el día de ayer, jueves 14, se recibió la visita en las instalaciones de la central alerta Miraflores de los consules de la Embajada de Suiza, Cristian Furrer y Roland Bruns, a quienes se les hizo una presentación de los sistemas tecnológicos con los que contamos y que se utilice en favor de los vecinos de Miraflores. Además de explicarles las acciones de la plataforma bilingüe, ha realizado en favor de los extranjeros que retornan a su país. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención en mesa? Ofrezco el uso de la palabra sobre lo expresado por el señor coronel Augusto B. García. Si no tenemos ninguna manifestación al respecto, vamos a darle el uso de la palabra al comisario de Miraflores. Señor alcalde, presidente del comité distrital de Sebastián, Ana, señores integrantes, vecinos todos. Voy a informar las actividades policiales realizadas por la comisaría de la semana del 8 al 14 de junio. Se han realizado operativos diversos, entre lo que es de alta gama dos operativos, operativo de motos lineales dos, identificación de personas tres, alcoholimia dos. Total de operativos realizados nueve operativos. Detenidos por diversos delitos. Delitos contra el patrimonio hurto, cuatro personas. Delitos contra la seguridad pública, cuatro personas. Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, dos personas. Delitos contra la libertad sexual, dos personas. Requisitoriados, asimismo dos personas. Actividades también realizadas por la oficina de participación ciudadana. Rondas mixtas, una ronda mixta, una reunión de coordinación con la junta de vecinales, capacitación en la red de cooperantes, dos. Actividades en instituciones educativas a través de los VAPES, dos. Capacitación en la policía escolar, uno. Actividades de izamiento de pabellón nacional en cuatro centros o instituciones educativas. Acercamiento a la comunidad, una. Y actividades recreativas, culturales, dos, a través del club de menores. Asimismo, vamos a informar que se está formulando una orden de operaciones a fin de prevenir cualquier alteración en el orden público durante el partido a desarrollarse el día de mañana, donde participa Perú, en el Mundial, Rusia, y también en la instalación de la pantalla gigante en la avenida Diagonal. Estamos en coordinación permanente con el coronel Augusto Vega a fin de complementar y consolidar las actividades que nos lleven al éxito del desarrollo normal el día de mañana. En esta orden de operaciones están comprometidas diversas unidades de especialidades como tránsito, escuadrón de emergencia, use para control de orden público. Asimismo, como ya informé anteriormente, las siete motocicletas más dos motocicletas que teníamos anteriormente suman nueve motocicletas que ya hemos integrado, que es el plan vecindario seguro por cuadrantes, los cuales también están realizando lo que es el contacto ciudadano diariamente a fin de tener un acercamiento más continuo y permanente con nuestros vecinos. Eso sería todo al respecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Desde ayer en la noche han estado ya instalando los elementos que son necesarios para la transmisión, la pantalla, etc. Hoy a partir de las 12 de la noche van a volver a trabajar, va a haber un cierre, hay que hacer las coordinaciones debidas para eso. Y mañana tendremos la llegada de, presumo, mucha gente a ver el partido aquí en el distrito. Entonces hay que hacer un trabajo de prevención para que cuando la gente llegue no tengamos ningún problema. Cuando vean el partido tampoco y después del partido porque suele quedarse la gente en los alrededores. Me gustaría también que Defensa Civil esté muy atento con todos estos temas porque es el momento de la prevención, el momento de estar absolutamente preparados en ese sentido. Pero no solamente en este local, perdón, en este espacio, porque no es un local en este espacio donde se va a desarrollar el partido, sino también en los locales aledaños. Por ejemplo, acá hay una serie de bares, El Balcón, Taita, que van a albergar mucha gente. De hecho, hay un bar que tiene una bandera francesa y una bandera peruana. Suelen recibir muchos europeos ahí. Entonces están concentrando a los europeos. Y el otro día veía que había un grupo de personas que estaban en uno de los balcones. No sé si el balcón tiene la suficiente capacidad portante como para poder recibir a toda la gente que se congrega ahí. Hay que dar una mirada y revisar estas cosas porque no vaya a ser que desde una perspectiva de Defensa Civil tengamos alguna problemática. Temas de extintores, temas de evacuación de salidas, etc. Lo mismo, ahora que estamos acá sentados, estoy escuchando una bocina, creo que están viendo el partido en alguno de estos lugares, el partido que se está jugando ahorita. Entonces, lo mismo, también tenemos que hacer un trabajo de prevención y de mucha vigilancia en el parque central para evitar cualquier intento de hurto o alguna situación anormal que puede afectar un momento de diversión, como es ver un partido de fútbol de la selección y más aún de mucha emoción porque estamos dentro del marco del Mundial. He pedido también que la gente de limpieza esté muy atenta con relación a esto para dejar absolutamente limpio el espacio que se va a ocupar. Y aprovecho también para pedirle a los bomberos que estén atentos y que haya un trabajo de prevención en ese sentido. No quisiera que una situación de alegría se convierta en una situación de pena, de fastidio, de preocupación. Hay que estar atentos para que eso no sea. Muy bien, muchas gracias. No sé si tenemos alguna otra intervención en mesa. Si no tenemos intervenciones en mesa. Por supuesto que cuando hablamos de esto también estamos atentos con lo que es prevención en el hospital Casimir Ulloa y en todas las otras zonas que pueden ser también lugares donde podría eventualmente llegar alguien producto de alguna situación de algún daño o algo que se haya producido que esperemos no se vaya a dar, ¿no es cierto? Pero hay que estar totalmente preparados por esto. Muy bien, si no tenemos más intervenciones vamos a darle el uso de la palabra al representante de la comisaría de San Antonio. No está prendido el micro, me parece. Hola. No. Ahora sí. Señor alcalde, señores miembros del COISEC, muy buenos días. Bien, una representación de la señora mayor ha tenido una urgencia con la señora mayor, ha sido llamada por la señora general. Entonces, he venido en su representación. Para informarle sobre la productividad de esta semana de la comisaría de San Antonio, hemos tenido cuatrocientos nueve intervenidos, cuatro operativos, cinco detenidos, tres detenidos por alcoholemia, un tendero y uno por RQ, hurto agravado. Vehículos intervenidos, ciento sesenta y ocho, doce papeletas. Así mismo, el OPC se ha juramentado ochenta y cinco policías escolares en la institución educativa Federico Villarreal, en la institución educativa Juana Larco, y también se ha dado charla sobre defensa civil en la institución educativa Juana Larco, en la UNAMETA también. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien. Mencionó que el mayor había tenido un percance. Le he llamado al señor general. ¿Lo han llamado? Le han llamado a una reunión. Ah, ¿lo han llamado a una reunión? Sí, lo han llamado. Ya, por eso es que no está presente esta mañana. Sí, sí. Muy bien. La situación de los tenderos, que normalmente es una situación que afecta a tiendas tipo UOM, que hay en La Aurora y hay en Benavides. ¿Cómo está la estadística con relación a esto? ¿Lo ha disminuido? ¿Se mantiene igual? ¿Qué información tiene al respecto de esta situación? Por semana siempre hay dos, tres tenderos. O sea, se está manteniendo. ¿Se ha hecho alguna coordinación con los responsables de las tiendas para fortalecer el cuidado de las mismas? Sí, o sea, se está trabajando en... O sea, nosotros tenemos servicios ahí, no sé, constantemente, pero... Yo pediría una coordinación estrecha, digamos que no es lo que más afecte a la gente, pero siempre nos marca la estadística o nos mancha la estadística, diríamoslo así. Entonces hay que estar trabajando para que esto no se dé. Le agradezco por su participación. Tenemos nosotros, ayer, por ejemplo, yo recibí el... ¿Puedo apagar el micro? Ahí está. Ayer yo recibí una comunicación de una persona que había sufrido un robo en un departamento en la Aurora. Me preocupa que yo me entere por las personas directamente sin que esto pase por denuncias, porque no han habido denuncias ni en la comisaría, ni una comunicación muy fluida con el jefe de área. ¿Jefe de área 3 está por acá? Sí. Se enteró lo que pasó en banda, ¿no? Sí. Ya, pero ¿hubo una comunicación directa o no? No, llamó a la central, la señora. La central desplazó después de 15 minutos y la central desplazó. Al supervisor, se quiso entrevistar con la señora y la señora estaba muy alterada, no quiso dar datos. Posteriormente se sabe que en la familia Avilés había un conserje y un vigilante, pero se actuó inmediatamente. Ya, eso no es lo que siente la señora, que dice todo lo contrario, dice no se actuó inmediatamente. Y eso es algo que nosotros tenemos que corregir, porque más allá de una u otra situación, hay que ver cuál es la percepción que tiene la gente. Y la percepción que tiene la persona robada el día de ayer es que no se actuó con la rapidez del caso. Y es evidente que cuando una persona sufre un robo va a estar alterada. No podemos esperar encontrar a una persona en el mejor momento o con toda la capacidad propia de una persona que está dentro de sus cabales. Entonces, hay que hacer un doble trabajo. Y el primer trabajo es la rapidez en la llegada. Y el segundo trabajo es poder tomar con una cercanía de la persona todos los datos. Y calmarla sin duda también por la situación. Pero esto, lamentablemente, además se ha llevado a las redes. Porque la persona dice que no se ha actuado rápido, que se le han hecho muchas preguntas, que en ese momento la persona se sentía un poco ofuscada y que nosotros estábamos haciendo preguntas sin manejar claramente un protocolo de cómo preguntar. Yo lo pongo de otra manera. Viene, uno sufre un robo, la persona está alterada, viene una persona y le hace preguntas de rigor, sin ponerse en los zapatos de la persona. Y al no ponerse en los zapatos de la persona, la persona que está afectada siente como que el tema fuese todavía mayor. Eso es lo que puede haber pasado. Yo quisiera que lo analicen bien. Ayer en la noche, cuando nos enteramos de este tema, preguntamos y por lo pronto la gerencia no conocía el asunto. Y eso es algo que a mí sí me deja una preocupación. Porque lo más rápido que uno se comunique para expresar lo que ha sucedido, es lo más rápido que podemos tomar también decisiones acertadas. Si uno no sabe los temas, no puede tomar decisiones acertadas. Entonces, hay un tema de comunicación que en definitiva ha fallado. Lo digo porque esto nos tiene que servir como reflexión. La virtud de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es justamente poder reflexionar y poder ajustar las clavijas de aquellas cosas que no están bien. Algunos de ustedes me dirán, alcalde, pero es una situación y tenemos un distrito dentro de todo muy tranquilo. Es verdad. Pero basta que hay una situación para que se nos altere toda la estadística, para que se nos altere el buen trabajo y en definitiva quede algún elemento que no es el que nosotros queremos para este Comité y para la seguridad de Miraflores. Entonces, tenemos que reflexionar sobre eso y buscar las soluciones. Y a mí sí me gustaría, y acá le pido al señor Gerente de Seguridad Ciudadana, que de alguna forma la persona se sienta acompañada, no se sienta invadida, sino acompañada por nosotros para poder hacer la denuncia respectiva en la comisaría, para hacer que se haga la investigación del caso a través de la de PINCRI, para que de alguna forma esta situación sea saneada, si es que cabe el término. Ahora, puede sentarse, no hay ningún problema en ese sentido. Lo que quiero es que de alguna forma nos despercudamos de siempre querer ver que en el otro lado es donde está el problema. ¿A qué me refiero? Cuando he escuchado la información, me da la impresión como que quieren cargar la cosa en la cabeza de la persona dañada o robada. ¿No? Y esa persona que ha sido robada o dañada es una víctima de una circunstancia. Entonces, la víctima no es la responsable. Ha sufrido un embate, ha sufrido una victimización. A veces, también, las personas contribuyen, eso es cierto, a que la victimización se dé. Pero una vez generada la victimización, no podemos cargarle la mano a la persona. Entonces, por favor, tiene que quedar muy claro eso. En los últimos tiempos, hemos visto algunos acontecimientos, algunos robos que han habido, donde los conserjes de los edificios, si no están involucrados, por lo menos han sido negligentes al dejar las puertas abiertas o al hacer pasar a gente. Y en algunos otros casos también, lo veíamos el otro día con el señor Vega, hay situaciones donde ni siquiera tienen conserje y tocan el timbre y de alguno de los departamentos abren la puerta y se meten. Y claro, no van al departamento de donde han abierto, sino van a otro departamento y ahí terminan robando. Esas situaciones son situaciones de negligencia de las personas que contribuyen a los robos. Hay que decirlo así. Pero nosotros, ya sea la policía, el serenazgo o quien vaya a intervenir, tenemos que tener el tino suficiente como para poder atender correctamente a las personas y hacer que la denuncia se dé, hacer que la persona no se sienta con más carga, sino al contrario, que colabore con la administración de esta situación y que podamos ser efectivos. Pero la gran reflexión en este caso que estamos tocando es cuánto tiempo pasó, o la gran pregunta que tenemos que hacernos para hacer la reflexión, cuánto tiempo pasó desde que se cometió el ilícito hasta que intervinimos. Yo no sé si 15 minutos después la señora llamó o si llamó automáticamente. Yo no sé si es que la central de alerta es lo suficientemente amigable para poder dejar una denuncia de esta naturaleza en ese minuto. Lo estoy poniendo como temas de cuestionamiento. Muchas veces hay gente que me llama y me dice he tenido una emergencia y me contesta la máquina. Y para una emergencia, una máquina fría que dice si le ha pasado tal cosa, deje su mensaje. Si tal otra, espere un momento, marque el número, haga tal otra cosa. Eso de ahí pues no es eficiente. Ya se ha tomado una medida. Ok, perfecto. Si se ha tomado una medida al respecto, en buena hora. No solamente tenemos que serlo, sino parecerlo, como dice el dicho. Porque mucho de la problemática de la inseguridad está en la percepción. Y a veces los limeños en general nos preocupamos mucho del tema de la inseguridad. Y ayer veíamos, por ejemplo, algunas tasas. Revisando las tasas no de victimización, sino de homicidios. Tenemos más o menos una tasa de ocho homicidios por cada cien mil personas. Eso es más o menos lo que hay en el país. Pero, lo que es, por ejemplo, tasa de mortalidad por accidentes de tránsito son catorce muertes por cada cien mil personas. O sea, es casi el doble lo que hay por temas de accidentes de tránsito. Sin embargo, la gente no le pone tanto el foco a eso, sino le pone el foco a los temas de inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque es algo cotidiano dentro de todo lo que pasa en las calles o lo que se dice también a través de los noticieros. Entonces, eso incrementa la percepción de inseguridad. Y tenemos que ayudar también para que no haya ese incremento de una percepción negativa de la victimización o el trabajo que se está haciendo respecto de cómo se combate esa victimización. Voy a cerrar esta reflexión, pero que creo que es válida. Todos tenemos que preguntarnos una serie de cosas de cómo hacemos para seguir mejorando. Yo el otro día le decía a una periodista que aquellas personas que están en la vida pública, que creen que ya llegaron a hacer todo lo que tenían que hacer, son las personas que comienzan a decaer. Porque la función es interminable. Siempre uno tiene que estar haciendo más cosas y más cosas y más cosas. Por ejemplo, si en la fiscalía o en los juzgados dicen, bueno, ya atendí tantos casos, ya no veo más. ¿Ustedes creen que eso es eficiente? No. O en un hospital que puede haber tenido un pico extraordinario de atenciones y decir, bueno, ya cumplí con Dios y con la patria, se acabó. O en seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, lo he dicho en más de una oportunidad, es casi como correr sobre una paja continua. No es que se llegue a una meta, a uno le ponen una medalla y se acabó. Todos los días tenemos que estar haciendo seguridad ciudadana. Cierro la reflexión porque no se trata tampoco de pasar toda la reunión haciendo este tipo de reflexiones, pero creo que es válido. Muy bien, ofrezco el uso de la palabra, si alguien tiene algo que quisiera comentar en relación a esto. Si no, vamos a darle el uso de la palabra al señor comandante jefe de la de PINCRI para que nos dé su informe semanal. Adelante, comandante de la Madrid. Señor alcalde, tenga usted buen día. Integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores, buenos días. Durante esta semana, el personal del de PINCRI Miraflores en Isidro viene llevando a cabo las investigaciones que son derivadas del Ministerio Público y las denuncias directas que nos vienen a través de los agraviados, para lo cual se realizan las diligencias urgentes, tanto en los domicilios como las constataciones en los diversos lugares donde se ha podido llevar a cabo el hecho directo. Así mismo, se mantiene una coordinación estrecha, tanto con la central de alerta Miraflores, para efectos de obtener las imágenes respectivas y poder dar con los presuntos autores del hecho. Del mismo modo, ya el personal ha sido instruido para el día de mañana a efectos de participar de manera mimetizada en el evento que se va a llevar a cabo en la plaza en el Parque Kennedy y en efecto de poder prevenir algún ilícito y en todo caso detectar algún presunto autor será conducido a la dependencia policial para las investigaciones pertinentes. Eso es todo lo que tendría que informar. Muchas gracias al jefe de la DIPINCRI de Miraflores. A continuación, vamos a pasar a la exposición de los jefes de área. Por favor, el señor Juan Pinsas, jefe de área 1. Señor gerente municipal, integrantes de COISEC y vecinos que nos siguen por Mira TV. Estamos en el sexto mes del año y no podemos bajar la guardia en lo que respecta a nuestro cuidado respecto a los escolares. La Policía Nacional del Perú tiene su plan escolar 2018 y nosotros lo que estamos buscando es complementar este plan desarrollando un trabajo de protección en los horarios de entrada y salida de manera tal que ubicamos en esos horarios a los serenos tácticos, a inmediaciones de los locales escolares, así como las unidades de patrullaje. Con esto, buscamos una efectividad en este tipo de cuidado y también buscamos acercarnos a los encargados de la seguridad en los colegios emblemáticos del distrito. Asimismo, hemos visitado las 38 obras de construcción que se encuentran en nuestra área, entrevistándonos con las personas encargadas de la seguridad y así también con los ingenieros residentes a quienes se les ha entregado y mantados con los números telefónicos de la Policía Nacional y de Serenazgo para advertirles que tengan mucho cuidado con probables robos internos y también con llamadas de extorsión o personas que traten de extorsionarlos. Y también se les ha hecho ver de que nuestro personal ha encontrado a veces puertas de construcciones debilmente aseguradas con cosas no adecuadas que hacen que sean vulnerables estos locales. Dentro de lo que es los encargos del comité, hemos retirado durante la presente semana 51 parantes con base de cemento, buscando así siempre colaborar con el ornato del distrito y proteger los espacios públicos. Sumados a los anteriores parantes que hemos recogido, ya llegamos al número de 156 en lo que va del mes. Se han visitado los locales comerciales verificando el funcionamiento y manejo del POS. Pero en esta oportunidad hemos ido un poco más allá solicitándole a los encargados de los locales comerciales, administradores o personales de atención que nos permitan verificar la ubicación de sus cámaras, tanto internas como externas, para poder verificar si están en una posición estratégica, así como el enfoque que pueden brindar para poder captar imágenes que en un determinado momento puedan ayudar a determinar una responsabilidad sobre un hecho que se pueda producir en el local. Esto ha sido recibido con mucho beneplácito por parte de los encargados, en vista de que se ha podido lograr que perciban que nosotros estamos muy preocupados por la seguridad de ellos. En el parque Isaac Rabin se encontró una bicicleta abandonada y se ha esperado un buen tiempo para poder tratar de ubicar a la persona propietaria de esta bicicleta. Se ha consultado en mediaciones a las personas que estaban en el lugar y al no dar un resultado positivo se ha trasladado a la base del área 1 donde ya posteriormente se acercó la propietaria a reclamarla y quedó agradecida por el cuidado que le hemos brindado a su bicicleta. También hemos encontrado en la cuadra 3 de la calle Tarapacá un vehículo con las lunas bajas, estacionado con las lunas bajas. Lógicamente también se ha hecho el mismo procedimiento de tratar de ubicar al propietario para advertirle lo que estaba pasando y se logró ubicar, se logró ubicar y quedó también agradecido porque se demuestra que Serenazgo está pendiente de las situaciones que pueden causar problemas a los propietarios de los vehículos. Asimismo se encontró una moto, también en estado aparente, estado de abandono se buscó al propietario en mediaciones, no se le ubicó se esperó la hora del relevo, las 22 horas desde las 15 hasta las 22 horas no apareció nadie a reclamarla fue trasladada a la base del área 1 donde también al día siguiente se acercó el propietario indicando que había tenido una emergencia la moto no le respondió, la tuvo que dejar y se sintió aliviado al saber que la moto estaba en manos de Serenazgo a la hora que la revisó estaba completamente completa tal como la dejó con los documentos inclusive en el interior de ella. Instrucción al personal estamos observando cuatro recuadros en el ángulo superior derecho vamos a observar al personal de Serenazgo que está recibiendo la instrucción cotidiana de los días miércoles sobre proseguimientos en la intervención y buen trato al público pero vamos a observar los otros recuadros ahí vemos en el ángulo superior izquierdo el personal de reciente incorporación que está siguiendo el curso de prestamiento al servicio de Serenazgo recibiendo clases y prácticas sobre primeros auxilios seguimos, vemos el recuadro de la parte del ángulo inferior izquierdo y observamos al personal también del curso en el local de la comisaría de Miraflores recibiendo charlas por parte de un efectivo policial quien les habló cómo llevar bien el patrullaje integrado y el apoyo mutuo y constante que hay entre la Policía Nacional y el servicio de Serenazgo en el ángulo inferior derecho observamos al personal también en el cuartel de bomberos donde son preparados para una pronta y efectiva acción cuando nos toque hacer la primera respuesta ante un siniestro es la manera en que estamos llevando la instrucción al personal en el área 1 y finalmente vamos a observar la imagen del velero de la Marina de Guerra llamado Unión Perú como país anfitrión va a participar en lo que se ha denominado el gran desfile náutico del año con presencia de veleros de Brasil Argentina Venezuela México Colombia Chile Ecuador Uruguay España Portugal ellos desde el día 17 al 22 de junio van a encontrarse en el primer puerto del Perú en el Callao pero van a hacer su paso por el litoral peruano y el día de mañana el día de mañana aproximadamente a las a las 14 y 30 horas van a pasar frente al distrito de Miraflores y para esto se ha se ha programado un dispositivo de servicio tanto en la playa Tres Picos como en el Malecón Grau ahí van a ser los lugares donde la gente interesada en el evento se va a acercar porque va a haber una especie de saludo con una salva de cañón lo que va a dar lugar a que se lleve a cabo este evento y no pase desapercibido en vista que es la primera vez que se realiza eso es todo señor gerente municipal muchas gracias señor Pinzas no sé si alguien tiene algún comentario sobre el área 1 gracias a continuación el jefe de área 2 el señor Raúl Ballena por favor intervenciones con capturas el día 10 se intervino a dos féminas que habían arrebatado un celular aún en la calle Las Pisas personal serenado se intervino en la cuadra diagonal pidió el apoyo correspondiente así le puso a disposición de la comisaría ambas partes tanto denunciante como denunciada el día 11 cuatro sujetos en estado de edad en Ricardo Palma la cuadra quieren ingresar al casino Parisin uno de ellos en forma agresiva agrede como se llama al vigilante en el cual se le cae su radio uno de ellos los coge y se da la fuga sin intervenir en el grifo PECSA se solicitó la intervención de la policía haciéndose presente el cuadro de emergencia conduciéndolo a la comisaría servicios de la proximidad a la comunidad se han visitado 12 restaurantes pastelerías con la finalidad de darle la seguridad del caso haciendo orientando el uso del POS también se le dejó un directorio con los teléfonos para que en cualquier caso de emergencia llamen a la central de alerta Miraflores como hasta la comisaría hoteles esta semana hemos revisado visitado siete hoteles con la finalidad de orientar a los conserjes y administradores sobre el uso del POS sus cámaras de videovigilancia sean operativas así mismo les recalcamos que nos llamen en las entradas y salidas en los horarios que salen sus huéspedes instrucción esta semana hemos realizado la instrucción dándole viendo las actividades durante la semana hemos orientado a ser productivos a buen trato al vecino así mismo el estricto cumplimiento de las intervenciones de derechos humanos como también felicitamos a las personas que realizan buenas intervenciones esto yo tenía un par de preguntas ¿en qué consiste el dispositivo mencionado para mañana a partir de las ocho de la mañana respecto del fútbol? el dispositivo el dispositivo el día de mañana en coordinación con la policía nacional como lo voy a repetir bomberos paramédicos es instalar en la cuadra uno de diagonal personal de serenago suficiente como personal policial así mismo se le da este servicio comienza ocho de la mañana y termina hasta que culmina el servicio es darle la tranquilidad y mantener el orden público la seguridad al vecino visitante y turista que se encuentran no participando de dicho evento deportivo cuando menciona que es el personal suficiente yo me pregunto ¿cuánto es el personal suficiente? bueno en lo que se respecta al serenago son cincuenta y uno doctor y referente a la comisaría también creo debe tener dos, tres grupos del SOES ya pero ahí es un tema si se ha trabajado eso la palabra creo tiene que desaparecer correcto hay que saber exactamente quiero la disculpa del caso son tres grupos a ver vamos por partes 51 personas de serenago ¿dónde están distribuidos? en lo largo de la calle todo el microcentro como puede apreciar puedes poner el dispositivo en el todo en el todo lo que es la cuadra de donar en las partes laterales dentro del ¿cómo se llama? de la calle del parque 7 de junio calles adecientes al lugar lo que es Berlín San Ramón Bellavista Parque Kenny Larco todos esos sitios los hemos tomado porque tenemos también que en Shell también hay hay restaurantes que están poniendo en pantalla también le preguntaría al comisario ¿cuántos policías van a estar dispuestos para este dispositivo? nosotros hemos formulado una orden de operaciones donde hemos considerado de la comisaría todo el personal disponible que son 25 efectivos disponibles porque también tenemos que ver todo el distrito de Miraflores muy importante también que se patruye todo lo que son entidades financieras domicilios no podemos descuidar porque justo en este momento aprovechan para poder cometer ilícitos tenemos personal de tránsito estamos pidiendo 8 efectivos de tránsito personal de UCI dos grupos personal del SOES también en su totalidad son 30 efectivos que van a apoyar y personal de de PINCRI también como ya indicó el comandante va a estar mimetizado todo su personal disponible ya pero digamos que en la zona ¿cuántos van a haber? en la zona lo que es alteración del público va a estar 30 efectivos del SOES más dos grupos de la UCI de Lima también está pidiendo más o menos 50 efectivos muy bien perfecto muchas gracias la segunda pregunta que quería hacer es ¿cuál fue el criterio que se ha utilizado para visitar 12 restaurantes y 7 hoteles en el tema del POS? y si micro lo podemos apagar por favor en vista de que se comentó la semana pasada y recalcó usted el sentido ¿no? de que el uso del POS en ese sentido hemos tenido la base para visitar restaurantes locales ¿no? y hacer como se llaman las pruebas del POS con la la pronta respuesta con la central de Miraflores ese es el sentido de que es un encargo que usted lo hizo presente ya pero creo que no me he dejado entender ¿cuál es el criterio para por decir ir a Pizza Hut y al restaurante Maido por decir algo ¿por qué se han escogido estos? ¿o es un tema aleatorio? estamos escogiendo no es una cosa en realidad con más afluencia de público y queremos ver la reacción de la central con el sentido del uso y en el caso de las 19 instalaciones visitadas ¿todos sabían manejar correctamente el POS? no todos ¿qué porcentaje no sabían manejar? un 50% 50-50 porque son gente que la renuevan la renuevan la renuevan entonces no están presentes es peligrosísimo porque están los dispositivos si es así los dispositivos están puestos como se dice criollamente por las puras o sea solamente para que ellos cumplan su labor financiera de cobrar a la gente nada más pero el dispositivo el POS está puesto desde nuestra perspectiva como una alarma ¿no es cierto? y eso es lo que nos tiene que interesar a nosotros si ellos cobran o no cobran ese es problema gringo como se dice acá hay que ver que esto cumpla con la finalidad de las alarmas entonces 50-50 me parece realmente un número voy a verificar ese porcentaje que ha dado el señor jefe de área la central también a flores son los encargados de ir a verificar el funcionamiento adecuado el serenazgo si bien es cierto también visita cualquier situación que se presente negativa inmediatamente comunica a la central y el equipo técnico va a explicar a dar instrucción al personal voy a verificar ese porcentaje doctor por favor ya porque si me genera una alarma las alarmas me generan alarma o sea me da la impresión como que se puede convertir en un elemento que no se ha utilizado y eso nos hace un poco más vulnerable la próxima semana le vamos a dar un informe más detallado sobre el tema doctor muchas gracias muy bien muchas gracias le damos el agradecimiento al señor Bahienas y esperamos al señor Valenzuela como jefe del área número 3 buenos días señor alcalde integrante del comité vecinos que nos siguen por primera TV estamos viendo en tiempo real el plan de acción de protección escolar a la entrada de los estudiantes a sus colegios para lo cual se cuenta con ciertos serenos tácticos y cuatro motorizados los que rondan a inmediaciones de los colegios privados y estatales asimismo se ha en un dispositivo de bancos se emplean seis tácticos y cuatro motorizados los mismos que se encuentran distribuidos en puntos estratégicos con la finalidad de evitar actos delictivos así como brindarle seguridad a las personas que ingresan a los respectivos centros bancarios y nos encargo del comité dando cumplimiento con cercano del comité se ha dado cumplimiento verificando en los diferentes locales comerciales el sistema de alarma silenciosa POS haciendo pruebas con la central con la finalidad de verificar su operatividad asimismo durante la presente semana se han recogido veinticuatro parantes haciendo un total de ciento treinta y siete hasta la fecha en servicios de proximidad a la comunidad se continúa con la campaña del censos a los vehículos en especial de las marcas Nissan Suzuki Subaru orientando a sus propietarios que adopten la medida de seguridad con la finalidad de evitar ser víctimas de los delincuentes el día sábado 9 de junio del presente año a horas 17 y 18 personal de serenazgo rescató a un gato en el parque López de Castilla el cual había trepado al árbol y no podía bajar quedando la señora Pauline Ferrero dueña del gato muy agradecida colgando el video de rescate en las diferentes redes sociales felicitando al personal de serenazgo por su buena acción operativos el día viernes 8 de junio del presente de 20 a 22 horas se realizó la operativa de motos lineales y vehículos en la avenida Ricardo Palma cuadra 6 contando con 20 efectivos del escuadrón verde al mando del mayor Edwin Paredes y personal de serenazgo apoyando con dos camionetas y dos motos habiéndose intervenido 250 vehículos y 20 motos lineales sin novedad se continúa con el operativo de taxistas dormitando durante la presente semana se ha orientado a 17 taxistas en previsión de su integridad física orientándose al retiro en los descuidos vecinales el sábado 9 de junio del presente año a horas 17 y 15 personal de serenazgo visualizó en la avenida Ramón Castilla cuadra 2 un auto Kia de color azul con la puerta delantera del lado derecho abierta hasta la llegada del propietario el cual quedó agradecido por la labor del personal asimismo el mismo día 9 de junio a horas 17 21 en la calle José Román cuadra 1 personal de serenazgo visualizó una camioneta onda de color plata con la ventana delantera lado izquierdo abierta hasta la llegada del propietario y asimismo el domingo 10 de junio a horas 20 y 50 también el personal de serenazgo visualizó en la calle José Saguaro cuadra 5 un auto de color plata con la ventana posterior lado izquierdo abierta posteriormente se hizo presente el propietario quedando agradecido por la buena intervención del personal las charlas al personal se continúa impartiendo charlas al personal con el respeto estricto de los derechos humanos el buen trato al público el orden la limpieza la disciplina la actitud positiva y el buen trato al público así como el buen uso de los recursos logísticos que le brinda la municipalidad de Miraflores eso es todo señor alcalde una pregunta con relación a esos autos que se han mostrado y que son se ve que hay una negligencia un descubro de sus propietarios ¿se produjo algún robo? no doctor ningún robo eso es bueno y por ejemplo este carro azul que se ve aquí en la muestra ¿se sabe de quién era el tenemos la la certeza de que es un vecino una persona que vino a visitar a un vecino es un vecino que vive en esa zona vive en esa zona ya y ¿qué dijo cuando ustedes le dijeron ha dejado usted la puerta abierta? que agradeció agradeció fue un tema muchas gracias curioso ¿no? que la gente bueno de repente la emoción de algo lo llevó a dejar la puerta abierta muy bien alguna pregunta de algún miembro del comité con relación a esto mencionado a estas cosas a estas cosas diversas explicadas bien muchas gracias señor Valenzuela por su exposición permiso simplemente remarcar a los jefes de área muchísimo trabajo en el tema con los vecinos el tema de la preparación de la semana la prevención la coordinación con la policía nacional y en lo que a los temas cotidianos corresponde hay que estar atentos ustedes que están patrullando por varios lados tienen que ser los ojos de la municipalidad y de la comunidad en general y ahí donde se vean por ejemplo estos elementos de madera con base de cemento hay que retirarlos o donde se perciban que hay huecos hay que reportarlos o donde se perciba alguna situación que podría ser anormal también hay que reportarlos el otro día estábamos viendo con nuestra procuradora por ejemplo un tema relacionado con una demanda que ha llegado a la municipalidad porque una persona en algún momento metió el pie en un buzón negligentemente dejado por la empresa que opera el buzón pero creo que si nosotros hubiésemos pasado por ese sitio y hubiésemos visto el buzón abierto hubiésemos podido evitar esa situación ahora felizmente no llegó a mayores que se yo pero hubo un daño a una persona entonces ese tipo de detalles o cuando se ve un semáforo que tiene una bombilla quemada o una situación donde se está produciendo tráfico en exceso hay que reportar esas cosas y lo mismo les pido a los miembros de la policía nacional que discurren por el distrito el éxito de este comité distrital de seguridad ciudadana está en la coordinación en poder sentirnos como un equipo si nosotros no nos sentimos como un equipo y nos vemos como diferentes unos a los otros no nos podemos cohesionar en definitiva todos somos diferentes pero al formar parte de un equipo tenemos un elemento común dado que mañana tenemos un partido de fútbol reflexiono poniendo una comparación o haciendo un símil con nuestra selección en la selección peruana todos son diferentes hay algunos más bajos otros más altos unos más rápidos otros menos rápidos pero a pesar de que cada uno viene también de distintos grupos de distintos equipos visten distintas camisetas cuando llegan a la selección peruana visten una sola camiseta ¿no es cierto? nosotros todos venimos de equipos distintos algunos somos colegas de algún equipo pero cuando llegamos acá tenemos que olvidarnos de esa situación y ponernos una sola camiseta que es la camiseta de la comunidad así como la camiseta de la selección peruana juega para los peruanos acá al jugar nosotros para la comunidad jugamos para nuestra comunidad de Perú también entonces tengamos esa reflexión y hagamos que nuestro juego sea un juego eficiente un juego ganador ayer en la noche yo estuve en la universidad católica estuve hablando mucho de la práctica de seguridad ciudadana y los alumnos de la católica ya conocen de la trascendencia de esta práctica porque la misma universidad publicaba un libro la buena práctica de Miraflores 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana entonces hagamos que esto se mantenga en el tiempo y que seamos ese equipo ganador que todos queremos ser porque al final del día a todos nos sirve otra vez cuando nos tengamos que quitar la camiseta de la selección y regresemos a nuestros clubes si hemos hecho una buena performance vamos a valer más en nuestros clubes ¿no es cierto? todos ustedes me entienden a qué me refiero entonces hay que trabajar hay que poner lo máximo en nuestra capacidad y en nuestra cualidad profesional para servir a los ciudadanos y eso traerá por añadidura algunas consecuencias positivas también para el resto de nosotros o para todos nosotros muchas gracias por la participación el día de hoy vamos a levantar ya la sesión y pues a seguir trabajando durante toda la semana que tenemos bastantes actividades en adelante muchas gracias buen día